Soy como una gran ciudad, agitada y brutal, en mis arterias circula ser hirviendo letal. No recuerdo quién me dio el trabajo, nunca me dijo su nombre. Le disparaste a un agente de la policía y hay testigos. ¿Sabes cuántos años te van a echar por eso? Es mejor que empieces a recordar. El guante. ¿Qué guante? Tenía un hombre ridículo. Es Matamoros. Desde que le cortó los dedos, me haces que ovega traía esa cosa. Fue este tipo. ¡Contesta! Un amigo me dijo que estaban buscando a un tipo como yo. Que tenía mi cara, mi pelo, mi piel. Fue él. Venía con esta mujer. ¿Qué te hace pensar que Sebastián tuvo que ver con lo de Mónica? Altagracia sospecha de todos los parientes, ya saben, de tu papá y de los demás. ¿Y tú le creíste? Sé que nos conocemos hace poco, güey, pero ¿me crees capaz de desaparecer a una mujer? Adolfo. No, 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 no sé. No sé. Digo, veo cómo tratas a tu hermana, creo que eres una buena persona, pero... Mira, Altagracia habló con tanta seguridad que la verdad a mí me... Altagracia ve enemigos en todas partes. A mí también una vez me acusó de la desaparición de Mónica. ¿Le dijiste que no la conocías? Porque es la verdad, pero tuve mis pedos con ella. ¿Y qué te hizo? Sus matores me llevaron a la fuerza a un lugar y me amenazó con matarme si no le decía dónde estaba su hija. Me costó un **** trabajo que me creyera que yo no sabía nada. Pues hay que tener mucho cuidado con esa mujer. Quería saber a dónde te habías llevado tu hermana. ¿Y qué le dijiste? Nada. Hijo de su... ¿Qué es esto? El **** de sistemas va a tener que explicar por qué **** fueron las cámaras. Seguramente lo sobornaron. León, esto tiene firme Altagracia, ¿eh? Nos acaban de eliminar al único testigo que teníamos en su contra. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Me la dio tu sobrina. Ella y mi hijo están muy enamorados. Bueno, a esa edad te enamoras y te desenamoras todo el tiempo. No, yo creo que esto sí va muy en serio. Por eso quiero hacer una cena familiar. ¿Y por qué no buscaste a Regina, mi hermana? Ma, es que te juro que yo no quería decirle la dirección de mi tía, pero Eleonora me estuvo llamando hasta que la consiguió. ¿Qué tiene que ver Altagracia con esta cena? Pues que la mamá de Lucho cree que nosotras dos no queremos ir a la cena por mi tía. Tu sobrina y Regina han estado evitándome, han estado evadiendo la invitación. Me imagino que les incomoda el problema de negocios que tienes con mi marido. Lo que tuve, Eleonora, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Ma, ¿en serio me muero si mi tía le hace una grosería a la mamá de Lucho? Porque conociéndola es capaz. ¿No te parece que esta cena es un buen pretexto para que tú y mi marido terminen de hacer las paces? ¿Cuento contigo? Sí. ¿Te parece bien si llevo el postre? Sígueme. ¡Muy bien! ¡Casi lo logras! Tranquila, tranquila. ¡Muna! No llores, princesa! Mira. Mira. Ya vas a dejar de salir, mami. ¡Sí, sí! ¡Por favor, por favor! ¡No! Míralo, míralo. Sonríe ese momento. Sonrisitas, sonrisitas, sonrisitas. Seguro mi papá va a aceptarte como socia de la constructora. No lo vi tan convencido. Bueno, si yo fuera él, no tendría mucho que pensar. Eres una mujer increíble para los negocios. Hiciste algo increíble con la constructora y levantaste la empresa desde cero. Ah, ¿me investigaste? No, no. Para nada, no. No hace falta. Eres muy famosa. Y a mí me encantaría trabajar con una mujer como tú. ¿Siempre eres así de adulador? Solo con gente que vale la pena admirar. ¿Y así conquistaste a mi sobrina? Intulizándola con palabras bonitas. Tranquilo, se lo estoy bromeando. Yo amo mucho a Isabela. Es muy importante para mí. Eso espero. ¿Mi tía te está tratando mal? No, no, amor. Para nada. Estoy seguro que tu tía y yo nos vamos a llevar muy bien. Dispárame. Dispárame. Más de uno va a dormir tranquilo esta noche. El arma tiene silenciador. Mátame. Y sal de aquí, nadie se va a dar cuenta. Dispárame. No lo vas a hacer. Entonces, dime, ¿para quién trabajas? Te escapaste con tu mamá huyendo de la violencia de tu papá de España. Y se vinieron para acá, pero de nada les sirvió. Porque hasta aquí lo siguieron. Marta Gracia no te pudo decir todo eso. Y ya eso no lo sabe. A tu mamá la mataron para cobrarse las deudas de tu papá. ¿Y a vos te dejaron huérfano estando muy adolescente? Dese a mí algo, Braulio. ¿Por qué te empeñas tanto en hacerle daño a Altagracia? Cuando al que de veras tendrías que odiar es al hijo de tu papá. Ya entendí. Ya entendí. Tú me quieres usar para llegar hasta mi padre. Si no, ¿por qué sabrías toda su vida? Tú trabajas para la Interpol. Lo que tenés es que agradecerme que te esté dando el chance de vengarte de ese perro terrorista. Yo nunca supo más nada de él. Pero claro que sabes, hombre, Braulio. Estás en contacto con él. Yo no entiéndome sabiendo vos dónde está y cómo encontrarlo. ¿Por qué no lo entregás? Vos lo odias, Braulio. Por culpa de él, mataron a tu mamá. Entregalo. ¿Qué le estás haciendo a ese c***o? ¡Quietecita! No vas a escuchar nada, ¿vamos? No, el patrón dijo que nos quedáramos aquí. Tú y yo nos parecemos mucho. Es una lástima que no estemos del mismo lado. Pero podríamos estarlo. Te propongo algo. Tú me entregas a tu padre y yo te entrego a Altagracia. Familia hermosa. ¿Ya averiguaste algo de tu amiguita? Guasa. Les presento a Eunice. Ella nos va a ayudar con este asuntito de Altagracia. Gracias por responder a mi mensaje. Vine antes de que me volvieras a mandar a tus matones. Jamás voy a olvidar que me ayudaste en el rescate de mi hija. Pero ahora necesito otro favor. Y por supuesto que te voy a apagar. Necesito que investigues si en algún momento estas personas estuvieron en contacto o siguen. ellos son familiares de los Monkeys. Estoy segura que tuvieron que hablar con el secuestro y la muerte de mi hija. Los quiero encontrar. Los caballos pura sangre los consigo yo en lotes, en las subastas. Altagracia acaba de invertir 10 millones de dólares en 20 caballos cuarto de milla de distintas razas. Unos para crianza, los otros para correr. Casi 200 millones de pesos. Nunca pensé que los caballos costaran tanto. No, pues si en este lote en especial tiene al dorado. Ese solo caballito cuesta un millón de dólares. Está buenísimo para las apuestas de gana buena plata. Lo que queda claro es que Altagracia quiere lavar dinero con este asunto de los caballitos. Lo que ella no sabe es que ese negocio se lo vamos a desmadrar. Y lo más pronto posible. ¿Ah? Pero vos sos bobo que ese no fue el trato que hicimos. Es que acaso vos crees que el dinero de Altagracia es el único que está invertido y el mío, ¿qué? ¿Dónde queda? Tranquila. Todo lo que pierdas se te va a compensar. No te preocupes por eso. Más bien dinos cuándo llega el lote ese de caballitos. Hoy... Hoy llega a una hacienda que tiene Altagracia en Tepoztlán. Ay... ¿Escuchaste algo de lo que dijimos? No, no estabas ahí metido en tu celular. Estamos hablando de la hacienda donde Altagracia llevó a tu papá para torturarlo y matarlo. Y probablemente también a Mauricio. Lo llevó ahí. ¿Qué tienes? ¿Te aburrimos? ¿Te aburrimos? Márchate. Vete. Pero luego no vengas a pedir ayuda cuando Altagracia esté buscando a tu hermana en el lugar ese en la clínica que la metiste. ¡Vete! ¿Ya? Fermín. ¿Alguno sobrevivió? Todos muertos, doña. ¿Ustedes están bien? ¿Hirieron alguno? Ninguno, gracias a Dios. ¿Cómo dejaron que mataran a todos los caballos o no? Oye... A tu amiguita le sale muy bien ese papel de indignada. Es muy buena actriz. No, no es buena actriz. No está actuando. Está en c*** de verdad. ¿Por? Alfonso y yo le dijimos que íbamos a robar los caballos. Pero este c*** se empeñó en envenenarlos. Un robo lo hace cualquiera. Yo quería darle la mano a Altagracia. Y que supiera que íbamos a nosotros. A ver, escuchenme muy bien todos. Me da tranquilidad saber que no hirieron a nadie, pero quiero que me den una explicación de lo que pasó aquí. ¡Hablen! Parecen mudos. Quiero saber qué fue lo que pasó. Perdónen, patrones. No nos dimos cuenta de nada hasta que los caballos empezaron a morirse. Es que no puedo creer que nadie se enteró que entraron para envenenarlos. ¡Matamoros! Quiero que interrogues a todos los trabajadores de la hacienda. Alguien tuvo que ver a los hombres de Brown. Te voy a dar para que te compres una sincronidad. Pero no le digas a mamá que luego me regañen. Gracias, papá, te amo. Bueno, y luego le compartes tu sándwich a un amiguito. Bye. Nos vemos, ma. Cada vez más pegadito. Cuidado con los deditos. Que tengan lindo día. Eso. Ponte el cinturón. Ponte el cinturón. León. 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 León, mi amor. Mi hijo. ¡Mi hijo! ¡Ayúdenme! Mi hijo, mi hijo. Ángel, Ángel, Ángel. Amor, amor, amor. ¡Ayúdenme! Ángel, Ángel. Ángel, mi amor, mi amor. mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tenemos que ir, Chavo. Te juro que no iba a regresar